de la ciudad de México. Varios ministerios se unen para en conjunto rescatar y resguardar las instalaciones del Parque Deportivo Mirador del Este. Roberto Mateo con la información. Los ministerios de deportes, medio ambiente y de la juventud se comprometieron con la Marina de Guerra y el alcalde municipal para poner en marcha un plan estratégico conjunto tendente a rescatar y resguardar las instalaciones y áreas circundantes del Parque Deportivo Mirador del Este. De su lado el ministro de medio ambiente Bautista Rojas Gómez dijo que el acuerdo es una forma de interpretar y darle forma a una visión del presidente Danilo Medina en el sentido de que las instituciones se pongan de acuerdo para que de manera mancomunada echar hacia adelante la consigna de mano a la obra. Y de eso se trata de asumir la responsabilidad y el compromiso frente al municipio de Santo Domingo Este, frente a los pobladores de este municipio, y frente a la sociedad en sentido general, la señal clara de la necesidad de coordinación interinstitucional que debe darse entre todos los actores de los gobiernos locales en cualquier punto del país y de las instituciones nacionales. El ministro de la juventud, Jorge Minaya, dijo que tiene la responsabilidad de contribuir con la formación de una población juvenil vigorosa y sana, tanto en lo físico como en lo mental. Vamos a cambiar la forma en como los jóvenes se involucran unos con otros y que aquí va a haber un espacio de participación de asociación sana y estamos impuestos a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que este paso funcione correctamente y no solo aquí. Desde ahora vamos a desarrollar una serie de compromisos conjuntos que iremos anunciando más adelante entre todas las instituciones que tenemos que ver con la mejoría del pueblo dominicano. Los compromisarios hicieron un breve recorrido por algunas instalaciones y luego observaron el plan de seguridad que resguardará el parque en lo adelante. Roberto Mateo, CDN.